Hay dos posibilidades. Si yo no puedo tocar más el banderón, quiere decir que no puedo sacar más el tiburón. Y se verte. Si no puedo sacar un tiburón, no puedo tocar más el banderón. Tengo que ser fuerza, una fuerza impresionante para dos cosas. Mi viejo y yo pescamos juntos una sola vez, tiburones. Estás dando un paso atrás. Esas cinco palabras significaron diez años, más de diez años de silencio entre los dos. Es totalmente distinto a lo que fue el tango hasta hoy. O sea que hay un cambio armónico, un cambio rítmico, es mucho más excitante. Mi sueño era ser un compositor de música simpólica y quería dirigir orquestas sinfónicas y no quería saber absolutamente más nada con el tango porque lo detestaba. Ahorita voy a hacer una pregunta muy concreta. ¿Vos sos un resentido? No, en absoluto. Soy un tipo de mal carácter porque me atacan mucho, precisamente. Pero ahora no, antes era muy... Tenía muy mal carácter. ¿Hola? Ah, ¿qué es lo que te hace? ¿Por qué me ha pasado con él? ¿Para mí no? Pero vos estás haciendo una campaña de instructora. No. Porque tú no lo puedes usar, no tenéis mis derechos, ¿verdad? No, 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 no. Y luego, si llegaste a tirar algo, te voy directamente a usar la radio. ¿No vos? Pero, ¿qué es lo que yo? Y no, precisamente para hablar. No, 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 no. Gracias.